Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Teresa Carrasco. HM Televisión, en colaboración con la Penitenciaría Apostólica, presenta, con motivo del año jubilar de la Misericordia, este programa sobre el Sacramento de la Penitencia, la Misericordia del Señor llena la tierra. El Penitenciario Mayor de la Penitenciaría Apostólica, el Eminentísimo Cardenal Morio Piacenza, Secretario de la Congregación para el Culto Divino en la Disciplina de los Sacramentos, el Excelentísimo Monseñor Arthur Roch, los Penitenciarios de las Cuatro Basílicas Mayores Romanas y otros expertos en la materia, nos ayudan a adentrarnos en el insondable misterio de la Misericordia de Dios. En un primer momento se recorre el Antiguo Testamento para descubrir al Dios de ternura y de gracia, dentro a la ira y rico en misericordia y fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. A continuación se nos presenta a Jesucristo como aquel que revela y encarna la misericordia del Padre. La parte central del programa está dedicada al Sacramento de la Penitencia, medio del que Dios se sirve para administrar su misericordia con el perdón de los pecados. Se comentan las disposiciones previas a la confesión y se reflexionan sobre la necesidad y los efectos de la reconciliación con Dios. Por último, se hace una breve reflexión sobre el modo en que los sacerdotes deben dedicarse a este ministerio y sobre las indulgencias que la Iglesia concede a los penitentes. La Misericordia del Señor Llena la Tierra tiene una duración de casi 30 minutos y está disponible en español, inglés e italiano. El programa puede adquirirse en un DVD que incluye los tres idiomas a través de la web de la Fundación Eucamami. También se puede descargar gratuitamente con la posibilidad de aportar un donativo que ayude a continuar con las producciones de HM Televisión en el mismo enlace. Comenzaremos nuestro noticiario comentando las noticias de interés internacional. Nigeria, liberan a más de 900 rehenes de terroristas de Boko Haram. Estados Unidos, investigan presunto milagro eucarístico. Irlanda del Norte, legalizan el aborto en casos de malformación del feto y violación. Inglaterra, un converso del islam al cristianismo recibe una fuerte paliza. Pakistán, urge derogar polémica ley de blasfemia. Pasaremos después a las noticias nacionales. Alcalá de Henares tendrá 248 horas de adoración eucarística en reparación de profanación en Pamplona. Don José Gutiérrez Mora, el sacerdote no debe dejar nunca el deseo de ser santo. Situación alarmante de Cataluña respecto al islam. Elecciones generales, todos los partidos menos uno en contra del matrimonio entre hombre y mujer. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Pablo Francisco, el primer pontífice en abrir una puerta santa fuera de Roma. El cardenal Sara habla sobre dar la comunión a los no católicos. Arrestan a cuatro sospechosos del Estado Islámico que planeaban atentado contra el Papa. Papa Francisco, a los jóvenes, ¿qué queréis hacer con vuestra vida? Más de 900 rehenes del grupo terrorista musulmán Boko Haram, socio del Estado Islámico, fueron liberados a fines de noviembre durante una operación militar multinacional realizada en Camerún, según informó el Ministerio de Comunicación de esa nación africana. En el mismo operativo fueron capturados 100 yihadistas. El ministerio camerunés explicó que entre el 26 y 27 de noviembre se realizó una operación especial de búsqueda en las zonas de la frontera con Nigeria y Chad. La operación fue realizada por fuerzas conjuntas de Camerún, Benin, Chad, Nigeria y Nigeria. Durante la incursión militar, explicó el órgano del gobierno, fueron encontradas banderas del Estado Islámico así como un gran cargamento de armas y municiones. La actividad terrorista de Boko Haram creada en Nigeria alcanza actualmente a países vecinos de Náfrica como Chad, Nigeria y Camerún. Se estima que desde que inició sus actividades terroristas en 2009, Boko Haram ha asesinado a más de 20.000 personas y desplazado de sus hogares a más de 2,3 millones. La diócesis de Salt Lake City, en Estados Unidos, ha iniciado una investigación sobre un presunto milagro eucarístico que habría ocurrido en los últimos días. El 27 de noviembre, la diócesis dio a conocer una declaración sobre una hostia sangrante en la iglesia de San Francisco Javier. Un sacerdote de esa iglesia le dio la hostia consagrada a un niño para que comulgara y un pariente le dijo al presbítero que el pequeño no había hecho su primera comunión o no era católico, por lo que la devolvió. La hostia luego fue colocada en agua para que se disolviera como se suele hacer en estos casos de acuerdo a las normas eclesiales. Sin embargo, la hostia no se disolvió y en vez de ello, después de algunos días, aparecieron en ella manchas rojas que algunos sugieren podría ser un milagro, mientras que otros dicen que se debería a causas ambientales. Según la declaración de la diócesis, el administrador diocesano de Salt Lake City, Monseñor Colin Bircumshaw, ha designado una comisión ad hoc de individuos de distintos campos para investigar el tema. El proceso ya está en marcha y los resultados serán hechos públicos, indicó. La declaración que lleva la firma de Monseñor Francis Mannion, presidente del comité, señala finalmente que cualquiera que sea el resultado de la investigación, podemos usar ese tiempo para renovar nuestra fe y devoción en el más grande de los milagros, la presencia real de Jesucristo que se da en cada misa. La legislación sobre el aborto de Irlanda del Norte no cumple con la normativa de derechos humanos. Así lo dictaminó el Tribunal Supremo de Belfast, la capital norirlandesa. Hasta ahora solo estaba permitido abortar cuando la vida de la mujer estaba en peligro. Ahora se podrá abortar en casos de malformación fetal, violación e incesto. Irlanda del Norte impone la pena más severa de toda Europa para abortar. Cadena perpetua tanto para la mujer que se someta a un aborto ilegal como a cualquier persona que le preste ayuda. La condena se aplica, en teoría, incluso con el embarazo en consecuencia de violación o incesto o en casos de malformación fetal. Lo cierto es que no hay ninguna mujer encarcelada por esa razón, porque las norirlandesas que quieren matar a sus hijos antes de nacer acuden a Escocia, Inglaterra o Gales. En Irlanda del Norte no se aplica la ley del aborto del Reino Unido, a pesar de que es una de las naciones constituyentes de la Unión. Ante esta diferencia de legislaciones, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte llevó la cuestión ante el Tribunal Superior con el objetivo de extender el permiso para abortar a casos de seria malformación del feto, violación o incesto. Fue el caso de Sarah Ewart, una mujer norirlandesa, la que generó una amplia discusión sobre el tema. En 2013, estando embarazada de 20 semanas, viajó a Inglaterra para que le practicaran un aborto. A su bebé le había sido diagnosticada anencefalia, una malformación cerebral congénita. Pero como los médicos le habían indicado que su vida no estaba en peligro, bajo la legislación irlandesa no tenía permitido matarlo. El año pasado, el Departamento de Justicia de Irlanda del Norte llevó a cabo una consulta pública sobre la necesidad o no de cambiar la ley para permitir el aborto en casos en los que el feto tuviera una malformación grave. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte consideró que la consulta no iba lo suficientemente lejos, así que decidió llevar la cuestión a los tribunales. Y el marzo de este año, Amnistía Internacional, una de las organizaciones que más batalla está dando en el mundo en contra del derecho a nacer, publicó un informe sobre el tema en el que aseguraba que las restrictivas leyes de Irlanda del Norte sobre el aborto son una violación flagrante de las obligaciones internacionales de derechos humanos que incumben a Reino Unido. En su fallo, el juez del Tribunal Supremo, Mark Horner, determinó que las mujeres víctimas de delitos sexuales y los casos en los que el feto tiene anomalías fetales tienen derecho a una excepción de la ley. Ahora está por determinar si será necesaria una nueva legislación específica para dar cumplimiento al fallo. Un hombre de 49 años ha sido agredido frente a su casa en Bradford, Reino Unido, por una banda de matones encapuchados. El motivo de la agresión fue su conversión del Islam al cristianismo, según apunta el diario inglés The Daily Mail. Nisar Hussein, padre de seis hijos, sufrió varios golpes durante el ataque que le ocasionaron una fractura en la rótula y en el antebrazo, así como una lesión cerebral. El asalto fue grabado por unas cámaras y está siendo revisado por la policía de West Yorkshire, que han calificado el asalto de crimen por odio religioso. Hussein salió a las cinco de la tarde a cambiar su coche de sitio, el cual ha sido dañado en seis ocasiones en lo que va de año, cuando de repente fue atacado por dos hombres. Uno de los agresores le pegó con un pico, mientras el otro le daba puñetazos y le pegaba patadas. Todo sucedió tan rápido que yo era incapaz de reaccionar. Solo recuerdo que estaba saliendo del coche y puse el pie en el bordillo. Lo siguiente que vi fue un pico viniendo hacia mí, ha relatado Hussein. La familia de Hussein vive en el miedo desde que un documental de televisión reveló que se había convertido del islam en cristianismo. A partir de ahí se tuvieron que mudar de casa, su coche ha sufrido daños y él empezó a ser atacado en la calle. Este último año ha sido aterrador. Mi familia desde que sale por la puerta de casa tiene que ser valiente. Este país es una sociedad civilizada. No estamos en Pakistán. Tenemos derecho a hacer una vida normal y a no ser amenazados por motivos religiosos, señaló Hussein tras ser atacado. Aún así, Hussein no se arrepiente de haber salido en el documental. Nos califican de blasfemos algunos miembros de la comunidad musulmana. Nos llaman escoria y nos tratan como ciudadanos de segunda clase. Todavía no me arrepiento de haber hablado en el documental. La Comisión Internacional de Juristas, una organización formada por más de 60 expertos de todo el mundo con sede en Ginebra, afirmó que urge derogar la ley sobre la blasfemia en Pakistán. Según señala la agencia vaticana Fidesz, esta institución asegura que la ley de blasfemia es cruel por las sanciones que prevé que incluyen la cadena perpetua o la pena de muerte cuando se ofende a Mahoma. Los juristas piden al gobierno de Pakistán que cambie la ley de forma sustancial para que esté en consonancia con las normas internacionales sobre libertad de expresión, libertad de pensamiento, de conciencia o de religión. En Pakistán es muy común que los musulmanes abursen de esta ley que también se usa para resolver conflictos privados. El juez Asid Said Kosa señala al respecto que es desagradable y no puede negarse que en muchos casos registrados por delito de blasfemia, en su base tienen denuncias falsas por fines ajenos a la ley. Según datos de la Comisión Nacional Justicia y Paz, 200 cristianos, 633 musulmanes, 494 amadíes y 21 hindúes han sido acusados de delitos relacionados con la blasfemia desde 1987. El informe indica que el número de cristianos y miembros de otras minorías religiosas acusados es enormemente desproporcionado en relación con el número de musulmanes acusados, aunque el número de musulmanes acusados sea más alto en su conjunto. También explican que en 25 casos de apelación presentados ante el Tribunal Superior, la Corte Internacional de Justicia ha descubierto que en la mayoría de los casos, 60%, quienes han apelado han sido absueltos después de que los jueces dictaminaron que los cargos presentados en su contra habían sido fabricados o movidos por razones personales o políticas. La Comisión de Juristas pide también la abolición de la pena de muerte para los delitos de blasfemia y señala la necesidad de establecer con certeza la intención del infractor. Además, también denuncia las ejecuciones extrajudiciales que permanecen impunes, de las cuales a menudo son víctimas los acusados de blasfemia, aunque sean inocentes. La adoración eucarística perpetua de la diócesis de Alcalá de Henares ha convocado 248 horas, más de 10 días, de adoración eucarística en reparación por la profanación cometida por Abel Azcona al usar hostias consagradas para una exposición en Pamplona. En los últimos días del mes de noviembre, los católicos de España hemos vivido con profundo dolor la profanación pública de la Sagrada Eucaristía en una sala de exposiciones del Ayuntamiento de Pamplona. El autor de dicha profanación ha manifestado en los medios de comunicación social que él mismo ha participado en 248 misas en las que simulando que recibía la Sagrada Comunión la ha robado y guardado para usar las hostias consagradas en su obra. Las sagradas formas han sido mostradas al público tiradas en el suelo formando la palabra pederastia. Según un comunicado de prensa, un ciudadano anónimo inquinado por tan terrible hecho entró en la sala de exposiciones, retiró las sagradas formas y las llevó a una parroquia donde fueron reservadas en el Sagrario. Le damos gracias al Señor por esta persona y le pedimos que recompense con todo el amor de su sagrado corazón este acto de fe en el sacramento de la Eucaristía. De igual modo le pedimos al Señor por la conversión de Abel Azcona autor de esta profanación y por todos los pastores y fieles de la Iglesia para que este acto deplorable nos ayude a cuidar con más esmero la distribución y recepción de la Sagrada Eucaristía. Como acto de reparación os convocamos a todos los adoradores a hacer 248 horas de adoración en reparación por las 248 misas en las que fueron robadas las sagradas formas de Pamplona por esta profanación pública y por las que se cometen y desconocemos. Don José Gutiérrez Mora es un sacerdote sevillano que ha dedicado su vida a servir a los demás especialmente a los sacerdotes y seminaristas. Nació en 1930 en Bollullos de la Amitación y ha tenido un recorrido completo como pastor. En una entrevista publicada en la web de la Archidiócesis de Sevilla da un consejo a los sacerdotes jóvenes El sacerdote no debe dejar nunca el deseo de ser santo Como experiencia sacerdotal he vivido muy gozosamente mi vida siendo seminarista a los 17 años tuve una crisis fuerte creyendo que yo no servía para sacerdote y dudas que me empujaban a dejar el seminario Una vez superada esa crisis, mi vida sacerdotal llevo 61 años de sacerdote ha sido un gozo enorme viviendo mi sacerdote en plenitud he procurado hacerlo y el Señor me ha ayudado a vivirlo Mi ministerio fundamental ha sido el seminario los sacerdotes y la predicación rara es la hermandad en la que no haya predicado ha sido para mí un ministerio muy profundo serio y responsable y aquí estoy ya preparándome para cuando el Señor quiera llevarme ¿Sabes lo que más gozo me ha dado en mi vida sacerdotal? Celebrar la misa La Eucaristía ha sido el centro de toda mi vida Yo he intentado que cada Eucaristía fuera como la primera vez que celebro y parece que el Señor me ha ayudado mucho en esto porque siempre que la celebro es como si fuera la primera o la última El sacerdote no debe dejar nunca el deseo de ser santo porque si lo deseamos con seriedad llegaremos a algún grado de santidad Si no tenemos esa aspiración entonces no aprenderemos nada Se trata de vivir una profunda unión con Cristo y con los hombres en el servicio de ellos Les diría a los sacerdotes jóvenes que la vida espiritual no puede dejarse de ninguna forma El sacerdote que no haga oración vive una vida superficial La oración va unida a ese deseo de santidad y después poner un amor grande en el servicio a los hermanos y así servir al Señor y a la Iglesia afirmó el sacerdote Una Cataluña independiente atraería a los salafistas y yihadistas del mundo entero que encontrarían en el nuevo país no perteneciendo a la Unión Europea el lugar adecuado para montar una sede Aldeguajad Ouzzi conocido en España como el imán de Lérida tiene un detallado expediente en el archivo de los servicios de inteligencia españoles cuando hace cinco años se proclamó públicamente a favor del Burka explicó que el velo integral no discrimina porque es la propia mujer quien lo elige libremente Entre las abundantes trampas del fundamentalismo musulmán destaca el tratamiento del velo islámico en todas sus versiones como una inocente y rescatada prenda femenina cuando en realidad se trata de uno de los instrumentos de control y represión de la mujer árabe Ouzzi ya no acapara titulares diarios en la prensa nacional pero otros continúan en Cataluña con su misión de garantizar que la población musulmana de sus correspondientes zonas obedezca fielmente los preceptos del wahhabismo Este movimiento fundamentalista musulmán desgajado del sunismo procede de Arabia Saudí cuyas mujeres no pueden votar, conducir, vestirse como cualquiera ni acudir solas a lugares públicos y donde toda extranjera debe adoptar el velo integral apenas ponga pie allí El wahhabismo pretende imponer una versión integrista de la ley islámica caracterizada por el extremismo y la obsesión expansionista por lo que la situación de Cataluña es preocupante Khalid Shabat alias Chunan un pakistaní islamista detenido en 2011 por la policía española acusado de estafa y falsificación fue el número 79 de la lista encabezada por MAS en las autonómicas de noviembre de 2012 Mientras el chugán catalán aparece sonriente en fotos y propaganda electoral junto a Artur Mas catando votos para Ziu, en Karachi usa el atuendo islámico que llevaba Bin Laden y se adorna con una ametralladora En las ciudades catalanes con comunidades musulmanes arraigadas actúa desde hace años una policía religiosa encargada de amonestar y castigar a los musulmanes que no practiquen correctamente el wahhabismo Estos guardianes de la fe reportan directamente al imán sobre las prácticas religiosas de los fieles de la nutrida comunidad de seguidores Cataluña es la tercera zona europea con un mayor porcentaje de población musulmana solo superada por Francia y Bélgica Buena Cataluña independiente atraería a los salafistas y yihadistas del mundo entero que encontrarían en el nuevo país no perteneciente a la Unión Europea el lugar adecuado para montar una sede Los clérigos salafistas que consideran la democracia un sistema político despreciable creado por el hombre y no por Alá llevan años pidiendo a los islamistas con derecho a voto que apoyen a los partidos separatistas pues lo consideran el modo más eficaz de establecerse en una zona de Europa muy permisiva con su actividad religiosa y política inseparable de las ramificaciones terroristas Los imanes de Cataluña lo tienen claro El apoyo a los partidos independentistas se traduce en un mayor poder local El imán Ouzzi lo resumió con una llaneza pavorosa Lo que ellos no saben es que nosotros no creemos en la izquierda ni la derecha Conforme vayamos acumulando poder en la región autónoma catalana el islam irá ganando fuerza De cara a las elecciones generales solo Vox defiende abiertamente a la familia y al matrimonio entre hombre y mujer El resto de partidos han cedido a los postulados de la ideología de género La ley estrella de violencia de género que aprobó Rodríguez Zapatero nada más tomar posesión como presidente del gobierno en 2004 puso unos cimientos firmes a la ideología de género la que fue imponiendo durante sus ocho años de gobierno y que se ha extendido rápidamente hasta las raíces del resto de partidos Desde que se aprobó el matrimonio homosexual el matrimonio ya no es entre hombre y mujer como ha sido durante toda la historia de la humanidad sino que puede ser entre dos personas del mismo sexo Y ese postulado ha sido aceptado por todas las formaciones que ya no legislan o prometen legislar a favor de la familia sino a favor de otro tipo de uniones Al margen de sus antiguas adquisiciones izquierda, derecha, centro, conservadores, socialistas ahora hay un pensamiento transversal y único que abarca a todas las formaciones la ideología de género Solo una formación política Vox, liderada por Santiago Abascal defiende inequívocamente de cara a los próximos comicios el matrimonio entre hombre y mujer y se opone a este pensamiento dominante Ya sea en sus políticas públicas o en sus programas electorales tanto el PP como el PSOE con las nuevas formaciones como Ciudadanos y Podemos llevan en un lugar destacado estas políticas ideológicas Aunque el año de la misericordia se iniciará oficialmente el 8 de diciembre el Papa Francisco abrió la puerta santa de la Catedral de Bangui en la República Centroafricana como un importante gesto para alentar la paz en este país y el mundo Es la primera vez que un pontífice realiza este gesto fuera de Roma y en un templo distinto a las basílicas papales de la Ciudad Eterna Antes de iniciar la misa con los sacerdotes religiosos y catequistas de la República Centroafricana el Papa abrió la puerta santa ante la multitud reunida en la esplanada de la Catedral El Santo Padre dijo antes de abrir la puerta santa que en esta tierra sufriente también están todos los países del mundo que están pasando por la cruz de la guerra Mangui se convierte en la capital espiritual del mundo Todos nosotros pedimos paz, misericordia, reconciliación, perdón, amor En toda la República Centroafricana y en todos los países del mundo que sufren la guerra pidamos la paz y todos juntos pidamos amor y paz pidamos juntos, dijo el Papa El Cardenal Robert Sara prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha contestado unas preguntas realizadas para Aletheia sobre la posibilidad de que un cristiano no católico casado con un cónyuge católico pueda comulgar El Cardenal es tajante, sería un sacrilegio No, solo podemos dar la comunión a los católicos Muchos sacerdotes me han comentado Yo doy la comunión a todo el mundo Esto es una barbaridad A veces un anglicano que vive desde hace mucho tiempo muy lejos de su iglesia y que desea recibir la comunión puede participar en la misa y recibir la comunión en la iglesia católica siempre que no esté en pecado y esté casado válidamente porque ellos sí creen en la Eucaristía aunque en la iglesia anglicana no haya realmente Eucaristía porque no existe sacerdocio Pero es raro y solo sucedería en circunstancias muy excepcionales Esto es algo extraordinario, no ordinario Pero un católico no puede recibir la comunión en la iglesia anglicana porque en realidad no hay comunión es solo pan El pan no está consagrado porque el sacerdote no es un sacerdote Debido a la ruptura con Enrique VIII con la iglesia católica las ordenaciones sacerdotales de la iglesia anglicana quedaron anuladas y vacías por eso la consagración no es válida y por lo tanto no hay Eucaristía En el caso de una mujer que es luterana o anglicana y está casada con un hombre católico si van a misa el domingo no sería posible que recibiera la comunión El día de su boda el sacerdote dio la comunión al marido católico y no a la esposa luterana o anglicana Lo mismo sucede si van a misa juntos porque no hay intercomunión entre los anglicanos y los católicos, entre los católicos y los protestantes Si van a misa juntos el cónyuge católico puede ir a comulgar pero el luterano o anglicano no puede Cuatro sospechosos presuntamente vinculados a los terroristas del Estado Islámico han sido detenidos en Italia y Kosovo por promover el ideario yihadista de Internet y además habrían planeado un atentado contra el Papa Francisco Según informa del email el jefe de policía italiano Tommaso Bonuano dijo que los mensajes más claramente amenazantes que estos detenidos lanzaron en la red tenían como blanco al santo padre Uno de ellos decía, por ejemplo Recuerden, ya no habrá Papa después de este Este es el último, no olviden lo que les digo Un comunicado de la policía italiana señala que los sospechosos son acusados de apología del terrorismo e instigación al odio racial En una rueda de prensa la policía italiana explicó que dos de los cuatro detenidos en Brescia, norte del país serán expulsados, mientras que otro ha sido puesto bajo vigilancia especial y se le ha quitado el pasaporte La agencia EFE señala que el otro detenido y considerado el cerebro del grupo se llama Emichiti Samet y fue localizado en Kosovo Se cree que ha participado ya en algunos enfrentamientos del Estado Islámico Hemos intervenido durante un periodo de propaganda y apología criminal antes de que se convirtiera en un problema dijo Giovanni Destabola, jefe de la división del antiterrorismo en Brescia que ayudó con la investigación Las armas encontradas en Kosovo muestran que ellos, los detenidos, podrían haber actuado dijo Destabola según recoge el Daily Mail Las autoridades italianas también están buscando a otros sospechosos en las ciudades de Vicenza, Padua y Perugia El Papa Francisco habló de su reciente viaje a África en la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro A su vez invitó a los jóvenes a pensar en su vocación y si al Señor les llama quizás a ser misioneros y evangelizar en cualquier lugar del mundo Los misioneros son hombres y mujeres que han dejado todo desde jóvenes y se han ido allí, en una vida de tanto y tanto trabajo a veces durmiendo sobre la tierra, toda la vida, dijo Francisco Hay muchos, muchas hermanas, muchos sacerdotes tanto religiosos que queman su vida por anunciar a Jesucristo Esto es hermoso Me dirijo a los jóvenes ¿Qué piensan? ¿Qué quieren hacer con su vida? Es el momento de pensar y pedir al Señor que te haga sentir su voluntad pero no excluyan por favor esta posibilidad de ser misioneros para llevar el amor la humanidad, la fe en otros países no para hacer proselitismo Eso lo hacen otros que buscan otra cosa La fe se predica primero con el testimonio y luego con la palabra, lentamente En la última parte de la audiencia al saludar a los peregrinos de lengua italiana hizo una invitación a vivir al Adviento El domingo pasado hemos iniciado el tiempo de Adviento Exhorto a todos a vivir este tiempo de preparación al nacimiento de Jesús Rostro del Padre misericordioso en el contexto extraordinario del jubileo con espíritu de caridad, mayor atención a quien está en la necesidad y con momentos de oración personal y comunitaria Dirijo un saludo a los jóvenes, enfermos y esposos recién casados Que el Dios de la Paz les dé estímulo, queridos jóvenes para ser promotores de diálogo y comprensión Les ayude a ustedes, queridos enfermos a mirar a la Cruz de Cristo para aprender a afrontar con serenidad el sufrimiento Les favorezca a ustedes, queridos esposos recién casados el crecimiento de la paz y del amor en sus nuevas familias Escuchamos al Papa Hermanos y hermanas Hoy quiero hablarles de mi visita apostólica a Kenia, Uganda y la República Centroafricana donde he tenido la alegría de llevar la palabra de esperanza de Jesús resucitado En Kenia, un país que representa bien el reto global de nuestra época los animé a cuidar sus riquezas naturales y espirituales constituidas por los recursos de la tierra, de las nuevas generaciones y los valores que forman la sabiduría de los pueblos para que sea justo, inclusivo y sostenible En Uganda, bajo la memoria de sus mártires he constatado el testimonio de esperanza y el servicio en la caridad de tantos discípulos misioneros que no obstante las dificultades buscan vivir según el Evangelio En la República Centroafricana, corazón geográfico del continente he querido abrir en la Catedral de Bangui la primera puerta santa del jubileo de la misericordia en donde hemos experimentado que el Señor está con nosotros en la barca Es Él quien la guía y a Él hemos renovado el compromiso de seguirle Él es nuestra esperanza, nuestra paz, rostro de la divina misericordia Agradezco una vez más a las autoridades civiles y a los obispos de estas naciones su acogida y doy las gracias a todos los que de diversos modos han colaborado Saludo a los peregrinos de lengua española en particular a los grupos venidos de España y de Latinoamérica Invito a todos a dar gracias al Señor por este primer viaje apostólico a África y a pedirle que dé abundantes frutos y muchos misioneros Muchas gracias Y hasta aquí nuestro informativo semanal Esperamos que haya sido de su agrado Recuerden que puedan seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del Mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión Ayer, Hoy y Siempre la Verdad Gracias por habernos acompañado Les han informado Teresa Carrasco e Isabel Cordán Hasta la próxima semana